Un descubierto en su cuenta corriente. Sí, estoy pagando el triple C hipoteca. Tres hombres se han llevado un millón seiscientos mil dólares. Lo coreografiaron como si fuera un baile. Una conga directa a la cárcel. Sentec ha congelado el pago de las pétalas. No puede hacer eso. Williamsburg Savings va a gestionar la liquidación de los fondos. Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas. Quiero robar ese banco. Vamos a recuperar nuestro dinero. ¡Sí! Es hora de hacer un ensayo general. Es la primera vez que alguien se lleva un lobo de cerdo. No sé dónde vamos a ir a parar. Mira lo que le ha hecho a Cindy. Parece una narcomula. Me recuerda a cuando fuimos a Reno. Comimos como reyes. Éramos reyes. Todavía lo somos. Señoras y señores. ¿Sois maderos? Maderos no. Maduros. Adiós. 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 Adiós.